En el Centro de Salud de Servicios Ampliados del CESA, el personal nos informa que la vacuna ya llegó. Todavía no se inicia con el proceso de vacunación, la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 para los adultos mayores. El motivo de ello es que se está haciendo el preparativo, se han bajado ya todo el material que trajeron para la aplicación, el mismo biológico ya está en estas instalaciones y solamente están a la espera de que todo ya quede bien preparado para dar inicio con la vacunación. Estas son las filas que tiene también el CESA de personas que están a la espera de pasar a recibir la vacuna. Segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, la aplicación arranca este día en Tehuacán y ya se espera que en unos momentos más, pues esta larga fila comience a disminuir para al momento en que se dé inicio con la aplicación. Ya está la vacuna en Tehuacán, eso es una buena noticia, ya que había algunas personas que tenían dudas de que realmente se fuera a aplicar, pues en estos momentos ya tenemos conocimiento de que inició hace unos instantes también ya la aplicación en el centro de salud, en el centro de salud que se ubica justamente a muy pocas cuadras del primer cuadro de la ciudad. Tenemos entendido que ahí sí ya se dio inicio con la vacunación y también al parecer en estos momentos nos dicen que ha comenzado ya a aplicarse en el hospital general de Tehuacán, aquí en el centro de salud de servicios ampliados. Todavía no inicia el proceso de vacunación, pero ya está la vacuna en las instalaciones, solamente se están haciendo los últimos preparativos para que ya se comience a aplicar el biológico a todas estas personas, que desde muy temprano, algunos incluso desde las 8 de la mañana, ya estaban formados con la esperanza de ser los primeros en recibir la vacuna. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.